Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chicos de nuevo a Jujutsu Kaisen Que tal chicos, como estáis, espero que estéis muy bien, felices, contentos, alegres, con, con, con... Alegría, joder, porque ha salido un nuevo trailer de la película de Jujutsu Kaisen La película, eh, cero creo que se llama, que es la precuela de lo que vimos en la temporada 1 Así que, tengo ganas y por fin chicos, tenemos nuevo trailer, como siempre, lo veremos, seguro que lo gozaremos Y luego lo veremos de nuevo para analizarlo y fijarnos en más detalles y a ver si sacamos alguna conclusión o teoría Que yo nunca acierto, pero oye, quién sabe, ¿no? Quién sabe, así que chicos, eh, vamos a verlo, eh, del tirón No sin antes recordarte que estaré en directo en Twitch hoy a las 10 horas española para ver el... para seguir viendo, eh, Haikyuu to the top Así que, amigo, ven a verme, ven a verme, y ahora sí, vamos a ver el trailer El 24 de diciembre, ole, 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 venga, va, va, muéstrame con ellas, ¿habrá fecha? Estudio original, Jujutsu Kaisen 0, efectivamente, de mapa, mapa got, amigos, mapa got Ojo, a este lo conocemos Bueno... ¡Ojo! Goyo con el vendaje blanco, ¿y eso? Nos casaremos cuando grazcamos, me da mi que eso no pasará Me da mi que eso no pasará, no sé por qué Uh, es como un tratador y le van a ejecutar o algo, por algo ¡Ojo! ¡Mírala! Jujutsu Tets Yo no quiero lastimar a nadie más Quiero que alguien me semejite y... ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, esta chica murió por algún motivo seguro Ese anillo Para resolver la maldición de Rika ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dios, Koshio! ¡Qué guapo, joder! ¡Qué top! ¡Qué todo, coño! ¡Qué precisidad! Oye, el vendaje blanco le queda de cojones ¡Ojo, mi panda! ¡Oye, temardísimo de fondo! ¿Qué canta esto? ¡Bueno, temardazo, eh! ¡Ole! Una animación de locos, pero la canción es brutal, eh ¡Wow, qué, qué, qué... ¡Wow, la animación, loco! ¡Ven, Rika! ¡Ojo, tenemos fecha, chavales! ¡Tenemos fecha! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Joder, chaval, vaya tráiler, eh! ¡Vaya pedazo tráiler! Mapa animando, espectacular, como siempre Pero, tío, el temazo de fondo No me ha dado tiempo a ver quién lo ha hecho Pero vaya temazo así por la cara, ¿no? O sea, iba súper... Súper cañero y súper... ¡Oh, qué guapada! Necesito urgentemente esa canción completa Gracias Y aparte de la música y animación Podemos ver que el chaval protagonista de esta película Eh... Pues, por X o por Y Pues su... Una novia, amiga de infancia, futura esposa Se murió, porque está muy seguro O sea, eso no es spoiler Está clarísimo Y quiere, pues, romper su maldición No sé a qué viene eso Pero hemos visto a muchos personajes Que ya conocemos de la temporada 1 Como Goju, Maki, creo que... O Mai No... Me vais a matar, lo siento Creo que era Maki No lo sé Y el Pandagot y muchos más Y hostia, Goju Con el vendaje blanco Cuidado Mucho cuidado Como sea, vamos a volver a verlo Para fijarnos más A ver si nos hemos perdido algo Pero la verdad Trailerazo, eh Vamos a ver otra vez Aquí empieza 24 de diciembre Atardecer Un poco el principio y tal Aquí veis Historia original Jujutsu Kaisen 0 Es lo que había dicho yo Bien Estudio Mapa Got Arigato Por los trabajadores de mapa Eh... Pobrecillos, eh Pobrecillos Este lo conocemos Es el malo... Es malo también De la temporada 1 Es mala gente Es mala gente Y ya la conocíamos Y parece que va a encabezar También Esta película Como villano Aquí vemos a un bicho Blanco Espectacular de animación La verdad Goju con el vendaje blanco No sé por qué lo tiene blanco Ahora y después negro No lo sé Pero... El negro le queda bien, eh Pero el blanco le da otro rollo Me encanta Ahí está La bestia de antes Aquí está Rica Se murió seguro Por enfermedad O por lo que sea Y ahí está El chaval Como fue creciendo En un hospital Nos casaremos Cuando crezcamos Parece que estaban enamorados Desde pequeños Y pues Amiga de infancia Tipical, ¿no? Y me da a mí que pues No pudo ser, ¿no? Vaya lástima No, promesa Y aquí pues Veis, aquí está Como el chaval Como en un sitio En el que Estaba Itadori Como para ejecutarlo Es similar No sé si será lo mismo Pero es similar Veremos qué le pasa Será detenido Supongo que sí Veis, aquí está Que murió Aquí Maki Como que hay un Hay un enfrentamiento No sé por qué Y le pregunta ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué haces aquí? A Jiu Jiu Tzu Yo Quiero, no quiero lastimar a nadie más A lo mejor La mató él sin querer O sea, no tengo ni puta idea A lo mejor Fue su maldición Su poder La que hizo que No tengo ni idea Estoy aquí teniendo hipótesis A lo loco No sé, la verdad, no sé Lucha con la espada Ahí lo vemos también Haz tu mejor esfuerzo Y lleva el anillo Que le regaló Que le dio ella O sea, qué bonito Yo, qué bonito ¿Veis? Viene a Jiu Jiu Tzu Para resolver la maldición De Rika Rika es la chica ¿Por qué su maldición? Si, no entiendo nada Mejor aquí Aún estaba viva No lo sé Y aquí se viene el temardo ¡Ole! Gojo con Gojo Espectacular Que, que, que Oh, my fucking amazing El temardo King Gnu No sé cómo se pronuncia No me suena No me suena Pero oye, temazo, eh Animación loco Na, 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 na El Pandagot Pandagot aquí dando de hostias Cuando el pavo este Uy, mi chaval Mi chaval Qué temardo O sea, que esto fue Hace poco, en verdad Nah, es un temazo de locos, eh Aquí vemos al chaval luchando Con espada El malo Un momento El malo Tenía su anillo Ah, no Es, es su momento, ¿no? O sea Vale, es él, es él Es que me ha aparecido Por la transición Perdón, perdón Es un temazo Mira que como que, como que controla A la bestia o algo así No sé, pero este momento De, de animaciones Jesucristo, eh Y ahí está Yujutsu Gashen 0 Ven rica 12-24 Amigos En diciembre Ahí está, gente Ahí está Llegará aquí a España O el internet en HD A saber cuándo Pero Ahí está La fecha de estreno Sin duda Es un trailer Espectacular Y Te deja con ganas De ver la película Por la animación Lo que viene a ser La, la trama en sí Y la música es espectacular La verdad Me gusta muchísimo Luego la busqué A ver si está Está entera por ahí Ojalá que sí La verdad, ojalá que sí Como digo Tenemos fecha de estreno El 24 de diciembre De este año Pero Hasta que llegue a internet Con buena calidad Pues a saber No a saber Y cuando la encuentre Y esté bien Pues lógicamente Haremos ahí Una buena reacción En directo En Twitch Pero de momento Pues a lo mejor Salen más trailers O lo que sea No creo Porque estamos ya muy cerca Pero Quién sabe Quién sabe Si hay más trailers Los traeré Los traeré Así que Nada Tocará esperar Y gozarlo cuando llegue Amigos Hay que esperar Bueno chicos No olvidéis Dejar ahí Un me gusta Que de verdad Que me apoya Muchísimo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ningún vídeo Y sígueme En Instagram Twitter Facebook TikTok En Patreon Que estará este trailer Mi reacción Sin ningún tipo de corte Ni censura Y en Twitch Que estaré en directo Hoy a las 10 Viendo Siguiendo Digamos Haikyuu To the top Así que amigo Ven y acompáñame Estamos ya muy cerca De los 16.000 Así que amigo Ven joder Kakatekoy Kakatekoy Y en un rato Subiré un nuevo vídeo De Hunter x Hunter Así que amigos Atentos Me despido Que soy un pesado Os quiero Os amo Os respeto Y te espero En el vídeo siguiente Y en Twitch Siempre amigo Aquí en el pecho Amigos Adiós Best ofrenda